Hola amigos de Fundación Dibuja una sonrisa ¿Se acuerdan que en enero Fausto Miño donó su cabellito? Pues bien nosotros ya hicimos un poco de nuestra magia y hemos convertido ese cabellito en una fórmula fantástica para convertirla en una típica peluca ¿Ustedes quieren ver como queda esta fantástica peluca? Recuerden asistir el domingo 17 de mayo a partir de las 9 de la mañana a la Cruz del Papa va a haber una super feria de la familia donde va a haber música, estante diversión, van a poder asistir a domar su cabellito también las personas que están interesadas y sobre todo vamos a poder compartir en familia mucho cariño y mucho amor, va a estar Pedrito cantando la canción Malabares y vamos a estar escuchando un concierto muy genial de nuestro amigo Fausto con su famoso amor de voz Recuerden, el domingo 17 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la Cruz del Papa Parque de la Carolina Esperamos con la sonrisa, dibujando sonrisas de la vida de los niños Gracias por ver el video Gracias por ver el video